Yo creo que han habido muchos más tabasqueños con méritos, con reconocimiento, con esfuerzo, con trabajo, con ayuda, con apoyo, con dedicación, que han hecho algo más por este estado que no creo que una sola señora le debamos en todo Tabasco, que nos reconozcan a nivel nacional por una señora, entonces lo que hay que cambiar es el nombre al Estado. También ya me quedé corto con el nombre, con el escudo, lo que hay que cambiar es el nombre al Estado, porque si es por ella que nos conoce, porque nos conozcan ya completo. ¿Pero debería aplicarse también ahí la ley de adulto mayor que obliga a los hijos a darle manutención a los padres? ¿Sería mejor esa vía? Pero no es un asunto, incluso ya hoy cualquiera, cualquiera, miren, cualquier, adulto mayor de este país tiene también apoyos cuando menos mínimos, y no es diferente un adulto mayor de una colonia, de una comunidad, de una ranchería, de una ciudad, que también pudo haber hecho un esfuerzo por este estado, trabajó y que no tuvo la seguridad social, y hoy que la federación lo protege también con un apoyo, aunque sea mínimo, que tiene derecho. Si la señora, lamentablemente su familia, no se está haciendo cargo de ella o está viviendo alguna crisis, bueno, pues la tenemos que ayudar a inscribir también en esos esquemas que realmente le permitan también vivir dignamente. Entonces, no hay ninguna razón, por más que uno le quiera dar vuelta, justificar, ponerle algún pretexto, decir que es un tema de humanidad, pues si fuera un tema de humanidad, pues le digo que necesita ayudar a miles de tabasqueños para que realmente las cosas puedan cambiar en todo el estado y no en hacer la persona. Insisto, no tiene nada que ver con su talento, con su trayectoria, con el trabajo que haya hecho la señora, que eso unos lo reconocen más que otros, pero eso está a un lado. Imagínate que todos los tabasqueños tuvieran que tener una pensión vitalicia, entonces también se quedaría pobre este estado, pero además ¿quién considera que puede tener más o menor reconocimiento en los artistas si todo es una cuestión de perfección? A algunos les puede gustar la música, a otros no, a otros los diatos, a otros la cuestión del poema, a otros la escritura, a otros la pintura, en fin, imagínate el asunto, no es una cuestión que además a ninguno de los tabasqueños nos preguntó. ¿Se piensa que incluso puede ser una cuestión de cortina de humo para estar abajo el tema de seguridad? No, no tengo la menor duda, pero si es una cortina, es una cortina que ni en eso la hacen bien, porque lamentablemente evidencia la bajeza, la manera en que nos están administrando desde hace cuatro años, seis meses y veintitantos días que tienen estos señores de gobernar. Es triste como tenemos hoy al estado de Tabasco, de cabeza absolutamente, no hay ninguna manera, no hay algún resultado desde el mosquito, el chinguncuya, la zika que tenemos todos, ahorita en todas las comunidades, el tema de la basura, el tema de los bactos, el tema de la venta de los terrenos de Tabasco 2000, el regalo que le hicieron de la Plaza de Toros, el empréstito de 700 millones, el asunto de los cárcamos, el asunto de las inundaciones, el asunto de la inseguridad, el asunto de las cortadas de cabeza, el asunto de los secuestros. Pero díganme ustedes qué podemos aplaudirles a estos señores y lo que siguen haciendo son una serie de barbaridades y todavía bajo esa insensibilidad nos vienen a anunciar un parque lineal en el Malecón, que ya había sido un fracaso lamentablemente y hoy quieren invertir más de 22 millones de pesos de todos los tabasqueños en una zona donde hay bares, antro, table y no sé cuántas cosas, yo le quiero preguntar qué familia va a ir a este parque lineal para que puedan realmente justificarse un dinero tirado una vez más a la basura, por eso yo he estado señalando, nos piden que los sanos no tiremos basura a la calle, pero el dinero de los tabasqueños se lo están tirando a la basura todas las autoridades.